Señoras y señores En esta esquina La verdad y el bien Oh, de ropas blancas Él está Hoy es alto como el cielo Y pesa más que el sol Su alcance es el límite Su edad es eterna Él es más alto que el alto Y más grande que el sol Su gloria nadie puede arrebatar Él es poderoso entre los débiles Los libertarán Es por siempre Invencible Cantió de amor Oh, tarde joalla Y vino a esta arena Alzó su brazo vencedor Por ti y por mí Oh, furiosa La multitud Crucífico a mí Y la gente vio al campeón caer Pero él es un ganador Y mi victoria es el Señor Se levantó y retuvo así Nombre de campeón Nombre de campeón Es más alto que el alto Y más grande que el sol Y más grande que el sol Su gloria nadie puede arrebatar Es poderoso entre los débiles Los libertarán Es más alto que el alto Es más alto que el alto Y más grande que el alto Su gloria nadie puede arrebatar Es más alto que el alto Es por siempre Discutible Invincible Campeón Es siempre Indiscutible Invincible Campeón Es siempre Indiscutible Invincible Campeón 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 Campeón